Hoy vinimos a mostrarte un momento diferente a tan solo 45 minutos de la ciudad vas a conocer un lugar único en donde te vas a desconectar para conectarte con vos mismo que empiece la experiencia Dani, la verdad que esta es una parte como vital del restaurante nosotros tenemos una huerta orgánica que cuidamos y que vamos plantando y resembrando a medida que la estación nos va permitiendo y vamos teniendo este tipo de cosas por ejemplo, mirá ahora esta salvia, salvia es una hierba, no sé si la conoces Mirá, yo hubiera pensado que es una flor Bueno, la flor está también pero es una hierba aromática que la usamos para infusionar y nosotros con todo el equipo de cocina siempre todos los días se viene y se cosecha algo nosotros veníamos ganando en otras categorías a nivel regional acá en Mendoza pero esta vez ganamos el premio a nivel mundial, entonces ganamos oro mundial en el mejor restaurante de bodegas del mundo dentro de las Grey White Capital que son varias capitales del vino además del restaurante tenemos una cava, una cava subterránea, entonces muchas veces nos visita público de afuera en su gran mayoría y ese público va a la cava y por ahí come alguna empanada típica argentina dentro de un ambiente de cava es cerquísima, es hermoso, estamos en Alto Agrelo y nada, la verdad que vale la pena venir o sea, tenemos un paisaje que no se puede creer lo que es, o sea, una belleza natural hermosa un clima ideal, un silencio, lo único que se escucha siempre son pájaros, un poquitito de viento lo estamos escuchando, lo están cantando, son dos cotorras lo están cantando, son dos cotorras vivimos juntos esta experiencia desde que llegamos hasta que nos fuimos ¿no te dieron ganas de venir? 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 ¿no te dieron ganas de ganas? ¿no te dieron ganas de ganas? Gracias.